Listo, bueno muchachos, la clase pasada, hace dos sesiones estamos viendo lo que corresponde a la codificación de canal, haciendo un pequeño resumen, sabemos que la codificación de canal lo que busca es detectar errores en una transmisión de datos y poder corregirlos, ok, vimos que tenemos el segundo teorema de Shannon, que a grande rasgo lo que nos dice es que si tenemos una fuente binaria, podemos enviar datos, podemos enviar datos por un canal ruidoso de manera confiable, digámoslo así, el teorema nos dice, bueno, si ustedes tienen una rata de encriptación R y es menor a la capacidad del canal, es posible hacer lo que les dije anteriormente, ok. ¿Qué dificultad tiene el teorema? Al igual que tenía el primer teorema de Shannon, no nos dice cómo hacer el código y no nos dice cuál es la probabilidad de error, simplemente nos dice que existe un código que con esas características la probabilidad va a tender a hacer, ok. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver dos, bueno, la introducción a una de las formas de codificación de canal, ¿sí? Pero primero me gustaría escucharlos a ustedes un poco y de simple lógica me dijeran, si ustedes son personas, cómo detectarían un error en una transmisión y cómo, ¿cómo se llama? Bueno, una es detectarla, cómo la detectarían y la otra es cómo lo resolverían, pues, cómo corregirían ese error, corregirían ese error, ¿sí? Entonces, pues me gustaría escucharlos a ver ustedes qué opinan. ¿En la qué? En la transmisión. En la transmisión. O sea, ¿ustedes cómo, cómo piensan? Digamos, ustedes son, van a ser ingenieros de telecomunicaciones, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes cómo podrían detectar que hay un error en una transmisión? Mandan unos y ceros, unos y ceros, ¿sí? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿O qué sistema montarían? Montarían una sola línea, montarían dos líneas. Primero en la transmisión. Las escucho, damas. ¿Vieron sólo en un punto? ¿Se puede tener varias medidas o no sé? No, o sea, digamos, tenemos una fuente como siempre la hemos tenido, ¿sí? A ver, yo cambio acá un segundito. Cámara. Dos. O sea, igual. Ah, joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cámara. Dos. ¿Aquí? En el plan de que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a hacerlo acá En el computador Entonces, pues, ¿sí o...? Este es el de acá No me cujo Lo voy a hacer acá en el computador Bueno, entonces, muchachos Tenemos igual, digamos Tenemos un sistema de datos ¿Sí? Que envía Y tenemos uno que recibe ¿Cierto? Entonces, la idea es enviar datos Y que éste lo reciba Y que sea capaz de detectar primero el error Y después decirle al otro Que hubo un error Y cómo lo corrige Entonces, ustedes montarían una línea Dos líneas ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Por pura intuición ¿Ah? ¿Se entiende la pregunta? Lo de las líneas Líneas de transmisión ¿Ok? Sí, o sea, digamos Ustedes Pueden enviar información por uno Y recibir por el otro O por el mismo cable ¿Cuál creen ustedes que sería Un sistema eficiente Para detectar errores? O... Y poder corregirlos Para solo detectar errores Y corregirlos Pues... Pues... Eficiente 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 Es decir Eficiente Por un solo canal Pero pues eficiencia general O sea, costos Todo eso Bien O sea, eso es un criterio Pero para así Pero para qué Para detectar errores Sería mejor Pues por Tener dos canales Pues vamos a ver Entonces Existen dos formas De detectar errores ¿Sí? Y de corregirlos Hay una metodología Que se llama ¿Cómo borrar? Que se llama Corrección de errores Hacia adelante Entonces Simplemente se tiene Una fuente de transmisión Lo enviamos por un canal Por un solo canal ¿Cierto? Por una sola línea Vean esto Solo una línea Por una línea Y lo recibe Pues sí El receptor Que pena por la redundancia ¿Sí? En ese tipo De error De transmisión Lo que se hace Es implementar Un sistema De codificación ¿Sí? O sea, un código Que es capaz De detectar Y corregir errores ¿Sí? ¿Ok? Solamente a partir De la redundancia ¿Sí? Que era lo que veíamos Vamos a agregarle Más números Al código original De tal manera Que yo pueda Detectar que hubo un error Y corregirlos ¿Ok? Sí Y Entonces solo requiere Un sentido de comunicación Yo no necesito Que me estén Devolviendo ningún dato Ni que me digan Si está bien o mal Simplemente el receptor Se encarga de De codificarlo Detectar si hubo un error Y si lo detecto Corregirlo ¿Ok? Existe otro tipo De otra metodología Del manejo de errores Que entonces Es la siguiente Tenemos un sistema De transmisión El mismo canal Tenemos su ruido Y eso llega Al receptor ¿Sí? Pero al llegar Al receptor Él me pregunta ¿Hubo un error O no hubo un error? ¿Ok? Y por la misma línea ¿Sí? Se devuelve Y dice Pasa otra vez Por el canal Y se devuelve Al transmisor Y nos dice Veo un error Repítame El dato Que me envió Anteriormente ¿Sí? Y el transmisor Vuelve y lo genera ¿Ok? O sea Al devolverse Compara con la salida Anterior Y ve la diferencia No mira Lo que hace este Sencillamente Envía el dato ¿Sí o no? El receptor Lo decodifica Detecta Y pregunta O sea El dato Que me llegó ¿Es un código O es un error? ¿Sí? Pero él no se encarga De corregir el error Simplemente Genera una señal Que se devuelve Al transmisor Y le dice Al transmisor Lo que usted me envió No está digamos En mi lista de códigos ¿Sí? Entonces Si no está En la lista De códigos Repítamelo ¿Sí? Simplemente Es como El teléfono Roto Yo le digo a Juan Una cosa Digamos no sé Educación Y Juan termina Diciéndole Y todo el mundo Sabe que el tema Es educación ¿Sí? Y por ahí Juan dice No Cine ¿Sí? Entonces tú le dices A Juan Ey Entendí cine Y Juan Te repite otra vez Educación ¿Sí me entiendes? Y así están Corrigiendo los errores ¿Sí? Sí Entonces Eso se llama Solicitud De repetición Automática O en inglés Automatic Request Algo ¿Sí? Entonces Este utiliza Simplemente La redundancia Para detectar Errores ¿Sí? Él no los va a corregir ¿Sí? Y solo utiliza Un canal Pero el canal Es para enviarlo Y para recibirlo ¿Ok? Entonces Él Detecta el error Le envía al transmisor Una solicitud Para que le reenvíe La trama ¿Listo? Entonces hay dos formas De hacerlo Una Que es Más o menos Utilizada Y bueno En comunicaciones Lo van a ver ¿Sí? O sea En sistemas de comunicación Y en computadores O en sistemas De comunicación De tres dispositivos Que es el HALF Duplex ¿Sí? Que es un sistema Que por el mismo El mismo canal O por la misma línea Lo que hace es Enviar ¿Sí? Y Pone ¿Cómo se llama? Pone su salida En alta impedancia No sé si lo han visto En circuitos Pues hemos visto Que era un sistema Alto Pero Introducción A la telecomunicación Pero así Una definición Cita De alta impedancia De alta impedancia No Mira Lo que pasa es que Digamos Tú tienes Un circuito Y eso tiene Una resistencia De salida ¿Cierto? Y genera un voltaje Más Menos B ¿Cierto? Entonces Ustedes saben Que si le conectan En paralelo A esto Una fuente Es un corto ¿Sí o no? Sí Entonces Lo que hace Mi sistema Es En un tiempo Se comporta Como una fuente Y en el otro Coloco una impedancia Alta Que prácticamente Es como si fuera Un circuito abierto ¿Sí? Y permite Que yo le pongo Una fuente ¿Ok? Y pueda transmitir En el otro sentido ¿Sí? Entonces Ese tipo De metodología Se llama Stop and wait ¿Sí? Él envía Y espera un tiempo Que retorne Un dato Y vuelve Si digamos El dato Que retorno Es diciendo Hubo un error Repite ese dato Y si no Envía un nuevo dato ¿Ok? Sí Pero solo hay un canal Entonces vean que El sistema es bueno Porque le dice Si hubo un error O no Pero Y solo se utiliza Una línea ¿Sí o no? Pero cuando yo quiero Enviar muchos datos Por cada dato Que yo envíe Me va a estar Devolviendo otro ¿Cierto? Entonces estoy perdiendo Eficiencia Digámoslo así ¿Sí? Entonces Aunque el sistema Es utilizado Hay que hacer Un análisis En que Que es más Ventajoso Digamos Implementarlo así O Mirar otra Metodología ¿Sí? Mirar el costo O mirar otra Metodología Entonces bueno Este lo devuelve Y por el mismo canal Que era el caso anterior Existe otro Que se llama Full Duplex ¿Sí? Que lo que hace Es enviar Por un canal Y pregunta Error Y se devuelve Por otro canal Entonces acá estoy Utilizando dos líneas ¿Sí? Entonces lo puedo Hacer cíclicamente ¿Sí? Y el va a estar Enviando, enviando Y recibiendo Enviando y recibiendo Sin tener que esperar ¿Sí? Entonces este tiene La ventaja De que puede Puede enviar datos Más rápidamente ¿Sí? Sino que utiliza Dos líneas Está en constante Comunicación Y se puede Hacer de dos formas Una que es Continua Que es como Que es el caso Normal Envío un dato Me responde Envío un dato Me responde O Hay otra Que se llama Solo cuando se generan Errores Que es Si el dato Que llegó Está digamos En el alfabeto De llegada No me envía nada Cuando no está Me devuelve Y me pide Una solicitud De volver a enviar Esa trama ¿Ok? Claro De esta manera Muchos sistemas Son capaces De De identificar Errores ¿Ok? Entonces bueno Como resume La metodología De Enviar un dato Y Y pedir un Con una respuesta Inmediata Es muy utilizada En sistemas De comunicación Digamos Como computadores Microcontroladores ¿Qué más? Todo lo que son Dispositivos móviles Generalmente Se hace Es enviar Un dato Y se devuelve Uno ¿Si? De tal manera Digamos En la comunicación Serial Hay algo Que se llama Check Zoom Si digamos Yo voy a conectar Dos computadores El envía un dato Lo analiza El otro computador Si Digamos Es correcto Envía igualmente Un dato Lo retorna ¿Si? Diciendo Fue correcto Y si no Vuelve y envía el dato ¿Si? En computadores Es muy usual eso Pero Ah bueno ¿Por qué? ¿Por qué es usual? Porque los decodificadores Son más simples ¿Si? Son simples Y suelen Ser rápidos O sea si Rápidos En decodificación Y lo otro Es que cuando se retorna Digamos El canal No afecta mucho ¿Si? Porque la rata De De feedback Pues de De realimentación Es muy baja Entonces No se altera ¿Ok? Pero Es mucho más útil Utilizar Una codificación Que De una vez Me permita Tanto detectar Los errores Como corregirlos ¿Si? Porque me estoy ahorrando Tiempo Me estoy ahorrando Más líneas de transmisión Digámoslo así Pero Implica un costo Obviamente ¿Si? O sea Eso Siempre va a tener Una ventaja Y un contra ¿Si? Y es la implementación Física O tecnológica ¿Si? Porque Hacer este código Requiere tiempo ¿Si? Para hacer un buen código Que permita hacer esto Necesita un tiempo Entonces Lo que se hace usualmente Ya no son No es un programa Sino es una caja Y la caja Está implementada En hardware Entonces No requiere Tanto tiempo ¿Ok? Entonces Para todo Hay soluciones En el curso Vamos a ver Los que son De Codificación Y detección Por si mismos Pues los códigos ¿Ok? ¿Clara esa parte? ¿Clara esa parte? ¿Como son las metodologías De manejo de errores? Si ¿Si? Ok Entonces Bueno Ya que vimos esto Y sabemos Que vamos a trabajar Hay algo muy importante En En este tipo de construcción De códigos Y es Saber como funcionan Los binarios ¿Si? Si yo digamos A ustedes les pregunto ¿Cuánto da? Cero más cero ¿Cuánto da? Cero 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 más uno ¿Qué es eso? Eso es Da Uno 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 más cero Cero más uno Cero y uno más cero Uno No, no ¿Otra vez O sea que la suma es No importa Cómo la pongas Te debe dar el mismo resultado ¿Ok? O sea Da uno Y uno más uno Cero Ok Claro esto ¿Si o no? ¿Cuánto da A menos B? Cero Cero menos cero Da cero ¿Si o no? Esto da cero Cero menos uno Menos uno Menos uno Cero ¿Cuánto da? Cero ¿Segura? ¿Qué tenemos acá en la suma? Uno más uno Es igual a cero ¿Cierto? Y entonces De esa suma Podemos decir Que uno Es igual a menos uno ¿Cierto? Cuando estamos trabajando En binarios Ah Si entonces cero Si entonces uno Da uno ¿Si o no? Uno menos cero Uno Uno ¿Y uno menos uno? Cero 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 Entonces Cuando estamos trabajando En sistemas binarios Vean que la suma Y la resta Es lo mismo ¿Ok? Si O sea No se van a confundir Que no Que da diferente No Esto es lo mismo Es igual Ahora Venimos con la multiplicación ¿Cuánto da cero Por cero? Si Lo es cero 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 Y solo el uno ¿Cierto? El final Si Y en la división Obviamente Tenemos los casos Que son Estos casos No son posibles Cuando se divide Cero Dividido cero No es posible Y uno Dividido cero Tampoco es posible ¿Si? Entonces nos queda Solamente como Casos Válidos Cero Dividido uno Queda cero Y uno Dividido uno Queda uno ¿Ok? Esto está mal acá Yo lo corrijo De una vez Bueno muchachos Entonces acabamos A empezar a ver La introducción Y vamos a verlo De una manera Corta Y sencilla ¿Ok? La primera El primer tipo De códigos Con los que Vamos a trabajar Se llaman Códigos de bloque Lineales ¿Si? Tal vez recuerden Son los más sencillos Y los que Que mencionamos ¿Si? Que uno dice Bueno Tengo Un código Con KBITS ¿Si? Con un bloque De KBITS Vamos a verlo acá Ah bueno Primero En general Se dice que un código De bloque lineal Cumple la propiedad De clausura Es decir Que si yo sumo Dos palabras De código Me da Otra palabra De ese mismo código ¿Si? Es lo mismo Que pasa en matemáticas Si yo sumo Un entero Más un entero Me da un entero ¿Si o no? Lo mismo se cumple acá Si yo tengo un código Y tengo otro código Del mismo alfabeto Ya no lo así Y lo sumo Me da otro código Del mismo alfabeto ¿Ok? Esa es propiedad Para los códigos De bloque lineales Entonces vamos a definir Los códigos lineales De esta manera Entonces Va a tener N Que va a ser El tamaño Del alfabeto final Y K El del alfabeto inicial Veámoslo acá En un ejemplo Si por ejemplo Me dicen El código De bloque lineal Va a tener Una K Igual a 3 Entonces Eso significa Que yo voy a tener Un conjunto de mensajes Todos Con 3 bits De longitud ¿Ok? Eso significa K igual a 3 Cuando me digan N Me están dando La palabra Código como tal ¿Si? Si me dicen Un código 5 3 Que era el caso Que teníamos acá Significa Que la La longitud De mi código De salida Va a ser 5 ¿Ok? Que es este Que tenemos acá 2 4 5 Y de mensaje Van a corresponder A 3 3 bits ¿Ok? Claro esto ¿Cómo se están definidos? Recuerden que nosotros Decíamos que N Menos K Es igual A la redundancia ¿Ok? Listo Entonces Los K Menos 1 bits Que son la redundancia Son los que Ingresan La regla De codificación ¿Ok? Entonces lo que vamos a buscar Es mirar ¿Cómo Encontrar Esos N Menos K Bits De tal manera Que nos permitan Detectar Y corregir errores Los Bits resultantes En este Redundantes Son conocidos Como bits De paridad ¿Alguna vez Dice no? Paridad Puede ser En una En una transmisión ¿Si? Si la suma Me da Par Envío un 1 Y si no Envío un 0 ¿Ok? Entonces este es un método De detectar errores Pero no es muy bueno ¿Si? ¿Por qué? Porque digamos Yo envío una trama 0 1 0 1 1 ¿Cierto? Entonces ¿Qué número es este? Si O sea Cuentan el número de unos Esos son 3 unos ¿Cierto? O sea que es Impar ¿Ok? Entonces colocan Digamos Este es el código Y al final Un 0 Para decir que es impar ¿Si? Si yo recibo Un 0 0 0 0 1 1 El receptor Va a llegar Y va a decir Esto tiene 2 unos O sea que es un par ¿Cierto? Y acá me dicen Que es un impar Eso es una forma De detectar errores Y mucha gente La confunde Con paridad ¿Si? O sea que O sea esto Es lo que comúnmente Ustedes Tal vez le pregunto A una persona Y les va a decir Bueno paridad Es que detecten Si es par o no Y lo que hacen Es contar El número de unos ¿Si? Y si el número de unos Es par Mandan un 1 Y si es impar Mandan un 0 ¿Ok? Y utilizan Esa técnica Para Para detectar el error Pero no lo pueden corregir Si no mandan un mensaje ¿Ok? Esta paridad Que nosotros vamos a ver Nos permite Ver si el código Pertenece O no ¿Ok? Si Eh Bueno Otra cosa que es importante Ver es Si El mensaje Siempre va a estar En la misma posición Es decir En la parte de arriba Les presentaba Vamos a verlo acá Que tengo un ejemplo Creo En la parte de arriba Les presentaba Que los dos bits De redundancia Están siempre al final Del código Si o no Y el mensaje Siempre va a estar En la misma posición A este tipo de códigos Se le llama Códigos sistemáticos ¿Ok? Si Y se pueden definir Como lo siguiente Que yo voy a tener Una palabra código Que va a estar compuesta De una parte Que son los B Que son los bits De paridad Y una parte M Que va a corresponder Al mensaje ¿Ok? Esos bits de paridad Acá Van a ser calculados Como una suma Lineal De los bits Del mensaje ¿Si? Entonces Yo tengo un mensaje Y voy a poder calcular Esos bits de paridad Claro ¿Cómo se calcula Una palabra código? Si Listo Entonces El bit de paridad Va a estar El mensaje Por una componente P ¿Cierto? Que va a ser Un 1 O un 0 Y esto simplemente Nos va a decir Si Si la paridad Depende de ese bit Del mensaje ¿Ok? O no ¿Si? Entonces Va a ser de nosotros Definir Esa P ¿Ok? De tal manera Que podamos detectar Errores Entonces En resumen Una palabra código Para nosotros Va a estar Conformada por Bits de paridad Y bits del mensaje ¿Ok? Y eso va a ser Nuestro código Sistemático Ahora para llevar Esto un poco más A A como se trabaja Entonces Vamos a definir Que nuestro mensaje Está dado por un vector ¿Cierto? Y vamos a trabajar Un vector Desde 0 Hasta k-1 O sea Que tiene k componentes ¿Si o no? Si Los bits de paridad Los vamos a trabajar De 0 A n-k-1 O sea Que tiene n-k componentes ¿Cierto? Como lo habíamos mencionado Y nuestro código Va a tener Una longitud De 0 A c-n Es decir Que la longitud De un código Va a ser de n ¿Si? Entonces Vamos a pasar Eso de forma matricial Que nos va a permitir Decir lo siguiente Si tengo una Bueno Vamos a ver Las unidades acá La dimensión La dimensión Del mensaje Es 1 Por K-1 ¿Cierto? De b Es 1 Por N Menos k Menos 1 ¿Si o no? Y de c Es 1 Por Venirás Esto es Por K 1 Por K 1 Por N Menos k Y 1 Por N ¿Ok? Entonces Recuerden Que nosotros Habíamos dicho Que a partir De m De m Yo puedo hallar B ¿Cierto? Es decir Que yo puedo decir B Va a ser igual A m Por una matriz ¿Si? Que vamos a llamar P Entonces Si b Tiene Longitud 1 Por N Menos k M M Tiene Longitud 1 Por K ¿Cuál Debe ser El tamaño De p? Bueno Estamos Viendo Lo que sea ¿Cómo? ¿Lo que o? La recta Y la Estamos Viendo Las Dimensiones De las M V C Ok Vamos a ver ¿Ya me están viendo a mi? Si Ya Si 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 alcanzan a verlo En la esquina ¿No? ¿Cierto? Es igual a mp Que es igual a interrogación No, no Lo que les estaba diciendo Bueno Vamos a volverlo a hacer Decíamos En la parte de arriba Que yo puedo hallar V Como una combinación De mi mensaje Por unos parámetros P ¿Cierto? Si M Tiene un tamaño De 1 Por K Entonces les estaba preguntando Que cuánto es el tamaño De p No No Pero M No es 1 Por K Menos 1 No Lo que pasa es que Bueno A mi me había equivocado Pero mira que esto empieza desde 0 ¿Si? O sea que tú tienes K Componentes De este mensaje ¿Si? ¿Cuánto es el tamaño De p? No Es el mismo De Hace una matriz Debe ser N Escucho ¿Cómo multiplican matrices? Pero ya dijo que N M N Y N ¿Por qué? N N por N Y se puede multiplicar Pero este es A ver Si el número de filas Es igual El número de columnas Si Pero eso no me puede multiplicar ¿Cómo que no? Es que Si Precisamente Les estoy preguntando El tamaño de p Para que se puedan Pues para que se puedan multiplicar Vamos a ver Para multiplicar la matriz El primer componente de p Debe coincidir con el de m Para que se puedan multiplicar ¿Cierto? Si Y el tamaño resultante Va a ser El primero Por el último ¿Cierto? Entonces para que sean igual a b Ya tengo el 1 Por Entonces el tamaño de p Debe ser K Por N Menos K ¿Si? Vean que son cosas simples Muchachos ¿Si? ¿Ok? Casi ¿Si? Entonces A partir de eso Vamos a definir Una matriz Con ese tamaño De K Por N Menos K ¿Ok? Y vamos a llamar Esa matriz Como la matriz De De los parámetros De paridad ¿Ok? A partir de esa matriz Podemos Ahora si Decir B es igual a m Por p Y p Siendo esa matriz ¿Ok? ¿Claro? Bueno De donde podemos ver Habíamos dicho Que nuestro código Iba a ser La paridad Seguido Del mensaje ¿Cierto? Si Entonces Nuestro código O nuestra C Va a estar definida De esta manera ¿Si? Los B Que acabamos de hallar Seguidos De M De donde C Lo podemos Reemplazar Esa B Como MP ¿Si o no? Si Y seguimos Con el cálculo Y podemos decir Que C Es igual A M Que factoriza ¿Cierto? Factoriza Por la matriz P Aumentada La identidad ¿Es claro? Pues una factorización Si ¿Si? Entonces Ahora vamos a definir Esa Esa matriz P Aumentada La identidad Como una matriz Generadora ¿Si? Entonces Vean la importancia De esa matriz Esa matriz Es la que ¿Qué? Nos va a hallar Todos los códigos ¿Si? A partir de esa matriz Generadora Con mis mensajes Yo voy a hallar Todos los códigos Que voy a enviar Entonces Esta matriz Es la que tenemos Que aprender a diseñar ¿Ok? ¿Claro? ¿Qué es? ¿Si ves? Por estar hablando No, no, no Devolvámonos Después acá Hasta ahí Hasta que el código Era igual A A M Multiplicado Por Por los factores De paridad Aumentado La identidad ¿Si? A ese factor P Aumentado La identidad Lo vamos a llamar Matriz generadora ¿Si? Entonces Con esa matriz Generadora Mejor dicho Esa matriz generadora Es la que tenemos Que nosotros diseñar De tal manera Que Con esa matriz Y nuestro mensaje Podemos obtener El código de salida ¿Si? Lo que vamos a enviar Realmente ¿Si? Y una de las condiciones Es que G Debe ser una matriz Canónica ¿Qué es una matriz Canónica Muchachos? ¿Qué qué? ¿Qué G? ¿Qué G? ¿Era la matriz G o P? G G ¿Qué es una matriz Canónica en general Muchachos? La verdad Yo no me acuerdo Pues estoy sin la vida Pero en este momento No Bueno Una matriz Canónica O con sus componentes Linealmente independientes Es que Si yo tomo Una fila ¿Si? Esa fila No la puedo reproducir Con los elementos Restantes de mi matriz ¿Si? Como una combinación lineal ¿Si? Si Entonces G Tiene que ser una matriz De ese tipo ¿Ok? De esta manera Tenemos la primera parte Que es lo de codificación Vamos a tener Un mensaje Vamos a tener Un algoritmo De codificación Que es G Que nosotros lo tenemos Que diseñar Y Tenemos nuestro código De salida ¿Cierto? Acá simplemente Estamos enviando Ese código ¿Si? No ha llegado al canal Y ni nada Ahora vamos a ver Como comprobamos Que ese código Si este correcto Entonces viene la segunda parte Vamos a definir Una matriz Que se llama H Y va a ser Una matriz Verificadora De paridad ¿Ok? Y la vamos a definir Sencillamente Como I La matriz Identidad De N-K Aumentada P transpuesta ¿Si? ¿Esa matriz Es como en Su Es binario ¿O que? Si 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 Exacto Es que mira que Aquí nosotros Habíamos Definido P Como unos Y ceros ¿Si? Simplemente Lo que hacen es Decir Si Si ese bit Del mensaje Si la paridad Depende de ese bit Del mensaje O no ¿Si? Todo esto es en binario Todo ¿Ok? Si Entonces ahora Vamos a definir Una matriz H ¿Si? Que nos va a permitir ¿Que? Obtener La siguiente Respuesta Ya la vamos a analizar Cuando yo tenga En mi sistema De recepción Voy a recibir Un código ¿Si? Mirenle la graficita Un segundito Cuando yo soy El que estoy recibiendo Va a recibir Un código ¿Cierto? Lo voy a multiplicar Por esa matriz De paridad Si mi código Está En el En el alfabeto El resultado Debe ser igual a cero A un vector de ceros ¿Ok? Si Entonces De esta manera Puedo enviar Un código ¿Cierto? Codificarlo Y al recibirlo Puedo detectar Que hubo Un error O no lo hubo ¿Si? ¿Por qué? Si yo recibo Un vector Con un componente Que no sea cero Hubo un error ¿Si? Ajá Entonces Lo que ya nos queda Es Diseñar Esas dos matrices ¿Ok? Para eso Les voy a enviar Un documento A ustedes Para Esto es H ¿Qué? Traspuesta Esto es H Traspuesta Si H Traspuesta Para eso Les voy a enviar Un documento A ustedes Para que lo lean ¿Ok? Y me digan Bueno Esa H La podemos Diseñar De tal manera O no ¿Listo? Entonces Esta es la introducción Y bueno Voy a hacerle La demostración La demostración Un segundito Vamos a hacer La demostración ¿Por qué se da esto? Tenemos Vamos a coger G ¿Cierto? Que la habíamos Definido ¿Cómo? Que habíamos Definido G de Mayerly Era La matriz De parámetros De paridad G La matriz De parámetros Es Es P Y La matriz De densidad De longitud K De longitud K ¿Y qué dimensión Tiene esta matriz? Total ¿Cuál? ¿Qué dimensión? Sí 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 G ¿Qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene? No, mira La dimensión de P Es K Por N Menos K ¿Sí o no? Esto es K Por N Menos K Y le sumo K ¿Sí o no? Es K Por N Entonces K Por N Exacto Y H ¿Qué dimensiones tiene? Para que esa matriz Le pueda multiplicar con C No necesita que Sea De uno por K Pues la G Que tenga una dimensión así ¿Cuál? Esta G ¿Cómo ha sido otra vez, Juan? No, no entendí Pues O sea Debe tener Uno de sus rangos Debe ser dos por K Eh, uno por K No Para que se pueda cumplir La operación esa de Ah, no Es DM ¿Esta? DM por K Si, la G Es que ya Ya vamos a ver O sea La idea es Verificar esta Esta ecuación Pero primero tenemos que hallar las dimensiones de esto ¿Ok? Y P transpuesta sería K Menos Digo N menos K Por K Por K ¿Sí o no? O sea Que la dimensión de esto Nos quedaría N menos K Por K ¿Cierto? La dimensión del 4H Sí ¿Nos quedaría? Entonces vamos a hacer acá una cosa Si yo multiplico Vamos a ver acá Primero vamos a multiplicar H Por G transpuesto Nos da que H es igual a ¿Cómo nos quedó la dimensión? DG DG K por N Por N Si Vamos a ver una cosa Si yo multiplico Podría ser G por H transpuesta Para ¿Para Tres puertas Entonces daría N por K H transpuesta Es N por K Si Si H transpuesta es ¿Cuándo? N por Pues el orden es Ah no Es K Por N Menos K H transpuesta Vamos a ver acá H transpuesta Tiene dimensiones K K Por N Menos K Cierto Si transponemos esto Vamos a hacer una cosa Esto es Esto es Y N Menos K Aumentada P Transpuesto Ah Ya la Ya la embarré Segundito Ya la embarré Segundito que ya Vamos a ver Nos debería quedar Lo siguiente Vamos a verificar Acá en un libro Ya me olvido Que es lo que hacemos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tú frío? Más o menos ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Está prendido Para ya molesta Para que no te tenga Gracias Esa verificar ¿Y cuál es el nombre? Tiene tres diferentes ¿De quién? Sí Tiene un orden de G ¿El orden o la dimensión? Dimensión Es K por N ¿Sí? Sí De G K por N Ok Vamos a mirar una cosita aquí Porque vamos bien Si no que es que Ellos hacen un machetazo Que normalmente uno no ve Lo que hacen ellos es mirar acá Segunditos Cogen ¿Dónde estás? Aquí Opción En lugar de hacer H Por G transpuesta Es cierto que no se puede hacer Vamos a borrar Pantalla Opciones Ah ¿Qué pasó? Borra Abajo mucho Dejéte los puestos O H Por eso no se puede hacer No La dimensión De Porque al transponer esta pk queda aquí Y M La condición La condición de la multiplicación No es esa A ver si sirve aquí ¿Sí o no? No Es que Por esa multiplicación Si se puede hacer No La cero Me haces un favor La cese en el tablero Un segundito Juan Es que acá no la puedo hacer Es que no está Funcionando No Yo la dije Que se pase Pero Es que no No veo como Es H Transpuesta O E Transpuesta Es H Transpuesta K Profe H Transpuesta Va a ser K Por N Minus K Segundito Esta vaina Que le pasó Dos ¿Pero es porque Usted Transpone O se invierte La M por N La Es que Si tenías M por N Te va a caer N por N Sí Pero es que O sea No es claro Multiplicar G Por H Por H Transpuesta O sí Es claro Ah Usted dice Es fallar La dimensión De G Por H Transpuesta O sea Si se puede Multiplicar G Por H Transpuesta Eso es la Pregunta Si se puede Multiplicar H Por H Transpuesta Sí Sí Porque 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 M Los que Tienen Que coincidir Son los Los de la mitad Ajá Por eso No se puede No se puede No se puede Porque mire Usted tiene Esto N Menos K Y K Y tiene Cierto Los de Y este es K K Y N Ah Los de la mitad Profecidad Ah no De G Por H Transpuesta Es al revés Entonces A Y N Menos K Y K Entonces Estos dos Le tienen Que coincidir Para que Hace la multiplicación ¿Entiendes? Pero no se puede No se puede Corrupto No se puede De G Por H Transpuesta Entonces Vamos a ver Ay espere Es por H Esta cosa No sirve Es G Por H Transpuesta Bueno Es pues Blime De Sin Transponer Por favor Esta es G Sin Transponer Y H Y H Transpuesta No Porque Por H Transpuesta H K Es K Bueno Tocó Acá En las cosas Vean M Tiene que ser Igual A N ¿Dónde está? Su batalla Bueno Vamos a hacerlo Ya N Menos K Aló Sí Pero Quien sabe Queda primero M por G Y luego Esa Por H P traspuesta, no Sí, no, eso es lo que vamos a ver Esperame un segundito y lo vamos a hacer completo Vamos a hacer H H es N-K por P traspuesta ¿Cuánto? Exacto, si se puede multiplicar Qué rinda Teníamos que P traspuesta ¿Qué P era cuánto? ¿Cuánto era la dimensión? ¿Qué P? Sí La dimensión de P es K por N-K O sea, que P traspuesta es K Si yo tengo S Menos N Por K ¿Qué dimensión me resulta? Pero bueno, estamos bien Ah Es bueno, K por K Sí, me quedo K por K Este, este Ya ven Ya ven lo que estoy haciendo muchachos Profe, si se puede hacer esa última Porque primero M por G Sí se puede hacer Y de K por K Entonces ya se puede hacer la otra Ya se puede hacer ese resultado de M en G Se puede hacer con H traspuesta Dame un segundo y vamos a hacerlo, ¿sí? Porque es que Hay un Un pequeño inconveniente en hacerlo así Vamos a ver H es N-K por N ¿Sí o no? H no, es N-K por K Espérate Dime otra vez P cuánto es la dimensión De P es Me perdió K por N-K K K Por Pero de P K por N-K Es de P Y la traspuesta es N-K Por K Ok Esa es la de H Listo Y la de H ¿Cómo? La de P traspuesta Vayale N-K por K Pero esa también es la de H No, 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 no Miren lo que estamos haciendo A ver La identidad Tiene Dimensión N-K Por N-K ¿Sí? O sea que el resultante En el número de filas Es N-K ¿Sí o no? Que es esto que tenemos acá ¿Sí o no? Y el número de columnas es N-K Más El número de columnas De P traspuesta O sea que queda N-K Por N ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por K ¿Por qué por K? La dimensión de De P traspuesta Es N-K Por K No Por eso Entonces Es que el resultado No lea eso N-K Por N-K No, no, no Mira Tienes una matriz Identidad ¿Cierto? De N-K Entonces Eso tiene dimensiones N-K Por N-K ¿Sí o no? Sí Y la vas a aumentar Con una matriz Que tiene dimensión En N-K Por K ¿Cierto? O sea que el número de columnas Es N-K Más K ¿Sí? Sí Entonces queda N-K Por N ¿Cierto? Eso es H La dimensión de H ¿Sí? C N-K Por N Sí Y la dimensión de G Teníamos que G era igual a P ¿Cierto? Aumentada Aumentada Y K ¿Cierto? Tenemos Entonces que la dimensión Es K Por N-K Por N ¿La dimensión de cuál? De G La dimensión de G ¿Es cuánto? Es K Por N Ajá Sí ¿Cierto? Entonces ahora sí podemos hacer G Que tiene dimensión K Por N ¿Cierto? Multiplicado Por H Transpuesta Que tiene Dimensión N Por N Por N-K ¿Cierto? Sí Listo Pero entonces Ya sabemos que se puede multiplicar Y nos va a dar Una matriz De K Por N-K ¿Cierto? ¿Cierto? Pero el resultado ¿Qué va a ser? Entonces G Tenemos que es P N por N Resultado ¿Cómo? Mi media El resultado De 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 H Transpuesta Por G No, es G Por H Transpuesta Si de G Por H Transpuesta Me da N por N ¿Y por G N por N? Que sí Pero no N por K Menos N K Por N Menos K El de G Por H Transpuesta G Por H Transpuesta Da K Por N Menos K La ven O no La ven Todavía No No ¿Cómo Hacemos Para Para Poner A Funcionar Esto ¿Por qué? No Si Claro Si Profe Si Si Bueno Entonces Nos queda Esa es la dimensión ¿No? Si Pero para que la dimensión De G Por H Listo No Simplemente Es para saber que se pueden multiplicar Pero entonces ahora vamos a ver que es G Es P Aumentada Y K ¿Sí o no? Y H Transpuesta la podemos ver como Y La identidad De N Menos K Aumentada P Transpuesta ¿Cierto? Pero no estamos viendo lo que copiaron Nada ¿No están viendo nada? ¿En qué parte quedaron? Fue Lo que es Linea Y no aparece nada de lo que he escrito Ah Vamos a A reiniciar esto Está muy maluco Sin Lo que pasa es que no está funcionando Por eso es que no he podido Escribir allí Pero vas a mandar esta diapositiva ¿Cierto? Sí, no Ya esta es la última La última diapositiva Ya voy a enviarles el resto Pero yo me tengo que ir ya Que si las vas a mandar al correo Sí, sí Claro que sí Dale, no Dale, Juan Que ya da igual Esta es la última diapositiva Hasta luego, Juan Hasta luego, Juan Que estés bien Recuerden enviarme el código Porfa Ah, sí Yo le mando ahorita Sí, hasta hoy No le han subido el video Hace ocho días Segura Espérate, yo miro Porque yo ayer revisé, creo Sol 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 ¡Señorita! Ok, yo le digo a este... ¿Cómo? Ah, ok, yo averiguo acá y les informo, ¿ok? Bueno muchachas, pero esperen, íbamos acá Ahora si ven lo que está escrito ahí, ¿o no? Sí Más o menos Sí Adentro Se lo compro, pero eso es un problema No, vamos a arreglarlo, pero es que es muy difícil con este mouse Sí, yo lo compro G tiene... Entonces, ¿qué es G? Habíamos dicho que era P Aumentada ahí, ¿cierto? Sí Y H transpuesta La podemos ver como IK Sobre P ¿Sí? Esto es H transpuesto ¿Ok? Al multiplicar esto, esto se puede ver que yo estoy multiplicando Eh... Eh... ¿Me recuerdas el tamaño de... De P, por favor, Mayerly? Eh... De P Es K por N-K Esta es N-K Esta es N-K Esto lo podemos ver como si fuera P Que multiplica A la primera matriz de identidad Si lo hicieramos por matrices, pues ¿Sí? P Por esta matriz de identidad ¿Ok? Y vean que corresponden la... Los tamaños ¿Ok? Y la otra Sería Más La matriz de identidad IK Por P-K ¿Sí o no? Si yo multiplico algo por la matriz de identidad Me da el mismo valor, ¿cierto? O sea que tengo P Más P ¿Cierto? Sí ¿Y cuánto da P más P? ¿Ah? ¿Cuánto da 1 más 1? 2P 2P Pero si estamos en binarios A cero A cero ¿Cierto? Entonces Aquí comprobamos Esta ecuación Que la matriz H Nos va a servir a nosotros Para comprobar Si el código que llega Es correcto O no es correcto ¿Sí? Entonces Ya ¿Queda claro esto? Vamos a... Entonces ya con esto tenemos Digamos Lo que es Codificación Y recepción ¿Sí? Ya sabemos Cómo vamos a detectar un error ¿Sí? Lo que nos queda Es diseñar esa matriz P Para Para tanto codificar Como decodificar ¿Listo? Yo les voy a enviar a ustedes Un documento Con un ejemplo Como se hace ¿Ok? Entonces De mi parte Esperen el lunes Este documento Y los otros dos tipos De código ¿Ok? Lo revisan por favor Los leen Y... Y les envío un taller También lo van haciendo Si no lo hacen Pues igual La otra semana Vamos a hacer un taller Para terminar el curso ¿Ok? Entonces Bueno Les deseo Un feliz fin de semana Nos estamos hablando Si tienen dudas Por favor Shirley Me envías el código Pues lo vamos haciendo Y... Y lo terminamos Las dudas En la clase ¿No? Exacto Sí O sea Si tienen dudas Lo resolvemos en la clase No se preocupen por eso ¿Listo? Y ya para dejar el curso Hasta la otra semana Y el 2 de diciembre Tendríamos el último parcial ¿Ok? ¿Cómo? Creo que el 2 es Que un viernes Sí El 2 es viernes Vale Sí Está bien Muchachos Entonces nos vemos Entonces el parcial Del 2 de diciembre Sería de codificación De canal Y de... Todo lo que es De codificación De canal Y el segundo Teorema de Shannon Es más que todo Teoría De conceptos Y analizar Digamos estos tipos De códigos ¿Ok? ¿Ok? De acción